Al otro lado de la oscuridad Al otro lado de la oscuridad Todo está oscuro, no te logro distinguir Absurda niebla que no me deja vivir Por favor, siempre me ha faltado valor Con los ecos de mi propia voz Ves sufriendo pero no sientes dolor ¿Qué más da? Nunca te debí preocupar Al otro lado de la oscuridad Hay un paisaje que no puedo recordar Me siento parte de la realidad Al otro lado de la oscuridad Música Me desnudo de si estás allí Te he dado tanto esperando recibir tu calor Pero hubo alguien mejor Una y mil veces la misma situación Estaba fuera esperando la ocasión de escapar Música 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 Al otro lado de la oscuridad Hay un paisaje que no puedo recordar Me siento parte de la realidad Música 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 Al otro lado, al otro lado de la oscuridad Al otro lado de la oscuridad Hay un paisaje que no puedo recordar Me siento parte de la realidad Al otro lado de la oscuridad Al otro lado de la oscuridad Hay un paisaje que no puedo recordar Me siento parte de la realidad Al otro lado de la oscuridad 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 Hay un paisaje que no puedo recordar Me siento parte de la realidad Al otro lado de la oscuridad No otro lado de la oscuridad Al otro lado de la oscuridad